Sabemos que estas personas siguen manteniendo una cierta capacidad de percibir. Sobre todo, el oído y el tacto parecen ser los sentidos que perciben hasta el final. El acompañamiento de este proceso debe hacerse desde la comprensión del itinerario, por donde está transitando la persona, la aceptación y cuidando mucho el ambiente y el entorno, evitando estridencias, llantos, facilitando un entorno acogedor. Y los que acompañan deberían aprovechar estas horas para hacer un balance positivo de lo vivido con esta persona, agradecer lo compartido y autorizar al que se está yendo a que puede irse. Este es un trabajo que intuimos que le puede facilitar mucho la partida al que se va, pero desde luego está ayudando mucho a elaborar el duelo al que está acompañando. Gracias por ver el video.